¡Hola Cibernautas! Hoy estamos nuevamente en mi canal, su canal Y el día de hoy les voy a crear Cómo crear una tabla a partir de ilustración Y una tabla a partir de tablas Para sus proyectos, para sus trabajos Con las normas APA Es súper sencillo, súper fácil Para este caso voy a utilizar dos ejemplos Una imagen tomada de internet Con una nota de dónde se tomó Y la otra una tabla Pero en este caso vamos a hacer que esta tabla No es tomada de internet Sino es una tabla creada por nosotros mismos Para tener dos ejemplos Uno traído de internet Y el otro con elaboración propia Listo, vamos a iniciar Es súper sencillo Entonces estén pendientes Cualquier inquietud Déjenlas en los comentarios Para poder resolvérselas No se les olvide dejar su like Síganme para más contenido Iniciemos Vamos a ir a la parte Acá arriba de Word Donde dice referencias Primero vamos a copiar este título Listo, aplicaciones móviles Vamos a venir acá Donde dice insertar título Ilustración Este caso es una ilustración Una imagen Una figura Y pegamos el título Y le damos enter Y le damos enter Nuevamente insertar título Insertamos el título Y le damos aceptar Listo En el caso que sea una ecuación O sea una tabla Solamente es cambiar el rótulo Por eso no hay problema Listo Entonces Aquí aplicamos la ilustración La ilustración con aplicaciones móviles Y luego vamos a crear una tabla automática El pie de página De la imagen Se debe colocar Nota Adoptado Por el título Aplicaciones móviles Este caso es una fotografía Luego pues iría nuevamente El nombre El título Y luego se colocaría Entre paréntesis La URL Donde se tomó Listo Pero esto Yo recomiendo colocarlo Con el mismo formato De arriba de ilustraciones Entonces ¿Qué hago yo? Yo vengo y selecciono Con este título A esta ilustración 1 Vengo a inicio Y le doy copiar formato Y luego cojo la nota Y el automáticamente Me pega el formato Listo Y si desean mover la imagen Pues vienen acá Y vienen donde dice Mover la imagen Arriba y abajo Pero en este caso Vamos a dejarla Quieta Listo Esta imagen la vamos Ya está la imagen Está insertada En este caso Yo la voy a dejar Arriba y abajo Para poder moverla Listo Ahí está Ilustración 1 Aplicaciones móviles Nota adoptado Por aplicaciones móviles La fotografía Aplicaciones móviles Y la url Y la url Todo con la misma línea De formato Tag en roman Y una letra Y una letra 9 Listo Entonces vamos a insertar Automáticamente Esta tabla Vamos a bajar Para dejar Entonces para insertar Esta tabla Venimos a referencia Y aquí dice Insertar tablas De ilustraciones Y acá podemos Escoger Ecuaciones Ilustraciones O una tabla En este caso Es ilustraciones Y le damos A aceptar Y ya antes Pues colocamos Un título Que diga Ilustraciones Si el nombre Pues ustedes lo colocan Ilustraciones Vamos a hacerlo Colocarlo acá Y en una Tipo de letra Tan roman Tamaño 16 En negrilla Y esta es la ilustración Listo Estamos hablando De todas las ilustraciones Y así sucesivamente Para las demás Ilustraciones Ahora vamos a hablar De la tabla De una tabla Como insertamos O como se referencia Una tabla Entonces venimos acá Copiamos O escribimos el título Y venimos nuevamente A referencia Insertar título Pero esta vez No es una ilustración Esta vez Es una tabla Tabla Insertamos el punto Y pegamos el título Aceptar Y cuando es Una elaboración propia Debemos colocar Nota El título Que está en la periódica Punto Elaboración propia Y hacemos el mismo proceso Venimos a inicio Acá arriba Copiar formato Seleccionamos el tipo Seleccionamos el título Copiamos el formato Y lo pegamos Y ahí tenemos El título pegado El título de la tabla Y la nota Listo Y nuevamente venimos Creamos otro acá Que se diga Tablas Concentramos Tamaño 16 Y nuevamente venimos Donde dice Referencias Insertar tabla Pero esta vez No vamos a insertar Ilustraciones Vamos a insertar Son tablas Y le damos a aceptar Y automáticamente El nos genera Las tablas Que pasa Cuando Modificamos Una tabla Y pasa Otra hoja Un pie de página En este caso Viene siendo El pie de página 3 Página 3 Entonces Es muy sencillo Venimos acá O agregamos nuevas Venimos acá Le damos clic Y ahí aparece Actualizar campo Le damos actualizar campo Le damos actualizar Toda la tabla Y automáticamente Y así lo mismo Para la tabla Ilustraciones ¿Qué pasa Cuando no quieran Manejar ilustraciones? Hay personas Que manejan figuras Es súper sencillo Entonces Venimos a Referencias Insertar título Y acá Creamos un nuevo rótulo Que diga Figuras ¿Sí? Figuras Figuras Vamos a aceptar Y ahí los toma ¿Listo? Entonces Vamos a cambiar Y si hace el mismo proceso Se inserta Nueva Insertar título Acá en vez De corta tabla Escogemos figuras Colocamos el título Le damos aceptar Y luego venimos Acá arriba Le damos insertar tabla Y buscamos Las figuras Y insertamos las figuras En este caso Nos encontraron figuras ¡Listo! Cibernautas Eso es todo De este video No se lo olviden Seguirme para más contenido Dejen su like Y compartan el video Para que más personas Puedan ver este contenido Educativo Y puedan aprender Cualquier comentario Me lo dejan en las descripciones Y estaré respondiendo A las descripciones También nos puedes encontrar En TikTok En Kawaii En Instagram En Facebook Como Actualizate con Carlos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!